Si estás buscando una casa que se encuentre entre Kissimmee y Davenport sin problemas de tráfico porque esta comunidad en la que me encuentro en este momento es una comunidad que está muy cerca de Champions Gate, está muy cerca de la parte de Reunion. Aquí tengo la casa ideal para ti, es una casa de un solo nivel, escúchame bien, un solo nivel, que tiene pavers en la entrada, en la parte del estacionamiento. Adicionalmente los topes de esta casa vienen todos de cuarzo y el piso es de cerámica en todas las partes comunes. Esta casa adicionalmente es de esquina y tiene un excelente precio para esas familias que están buscando comprar su casa en una excelente comunidad. Yo creo que la camines conmigo, es una casa que está en construcción, escúchame bien, no está terminada, está en construcción y es una de esas casas que me dan mis amigos Builders para que yo las promocione ante mis clientes. ¿Quieres saber el precio? Claro que te voy a dar el precio, pero antes te voy a dar los incentivos. Esta casa goza de una tasa de interés de 4.99% fija por 30 años para los préstamos FHA y te van a dar adicionalmente 7.500 dólares de ayuda para tus gastos de cierre, pero te voy a dar un dato, te puedo conseguir un poquitico más de dinero. Así que el precio, yo sé que el precio es importante, el precio de esta casa que te voy a mostrar es 435.000 dólares. Así que vamos a caminarla y recuerda que está en construcción. Aquí estamos viendo esta casa de esquina que les acabo de comentar. Fíjense los excelentes acabados que tiene esta casa. Papers, Papers en la parte del estacionamiento y en la caminería que va hacia la casa. Antes de ingresar, yo quiero que vean conmigo, porque es una casa de esquina. Muchas personas buscan este tipo de casas por la comodidad de no tener un vecino en uno de sus laterales. Esta casa tiene excelentísima ubicación, señores. Es ideal para esas familias que están buscando hacer realidad el sueño americano y que quieren estar entre Kissimmee y Davenport. Vamos a ir ingresando para que ustedes vean. Quiero que observen acá los Papers. Los Papers le van a dar muchísima elegancia a su casa. Como les dije, es una casa que está en construcción. No les dije el número de habitaciones, porque las vamos a ir viendo a medida que avancemos. Pero es de cuatro habitaciones. Tiene cuatro habitaciones, señores. Y tiene tres baños de un solo nivel. Aquí ya estaríamos caminando la primera habitación. Aquí va alfombra. Vamos por acá. Esta habitación está prácticamente a la entrada, separada de las otras habitaciones. Aquí ven el baño, que viene con gabinetes blancos y cuarzo en el tope. La casa está en construcción y es de esas casas que me dan mis amigos Builders para mis clientes. Antes de ingresar a las otras habitaciones, vamos a ver el super área común, el open concept de esta casa. Una casa preciosa, señor, cómoda. Perdonen los problemas de sonido. Estoy en el piso de la casa que está cubierto de un papel porque está en construcción. Pero aquí podemos ver el detalle. Ustedes tranquilamente aquí pueden ver el detalle de la cerámica estilo Planck, que está muy de moda. Aquí vamos a ver por acá toda la parte de la cocina con sus gabinetes blancos. Topes, fíjense el tope. El tope es precioso y la isla es gigantesca. Esto es cuarzo que le da muchísima elegancia a la cocina. Vamos a seguir por acá. Vamos a poder ver aquí parte de la cocina con los gabinetes. Unos gabinetes que todavía no están terminados. Y vemos nuevamente en este pequeño paneo el open concept de esta casa de esquina que se encuentra entre Kissimmee y Davenport, muy cerca de Rijunio. De este lado, separado, vemos dos habitaciones. Les comenté que es una casa de cuatro habitaciones y de tres baños. Increíble, cuatro habitaciones y tres baños. O sea, sería la segunda habitación. Por aquí el baño que van a compartir esas dos habitaciones que estoy presentando en este momento con su doble sink. Aquí ya la tercera habitación. Habitaciones cómodas, casas de un solo nivel y de esquina con todos los elementos que usted necesita. Fíjense que ellos a salir de la habitación se consiguen con el open concept de esta maravillosa casa que es ideal para usted, para su familia. Vamos a entrar finalmente por aquí a lo que sería la habitación máster. Recordándoles que, como ustedes se están dando cuenta, está en construcción, no está terminada. El piso de las habitaciones sí viene con alfombra, pero el resto de la casa cuenta con cerámica estilo plan. Vamos a entrar ahora al baño de la habitación máster. Tomemos en cuenta los finos acabados de esta casa. Ahí quiero que pueden ver la cerámica de las paredes, que es estilo brick. Preciosa los elementos de la grifería. Esta no es una casa que tiene elementos baratos, sino que tiene elementos de lujo, elementos preciosos y acabados de primera como los están viendo. Y por aquí ya finalmente lo que sería el walk-in closet, que es increíblemente grande. Casa de esquina aquí entre Davenport, pero pegadito, pegadito a Kisimi. Una casa de cuatro habitaciones y de tres baños de un solo nivel con acabados de lujo. Ideal para su familia. Esta casa está en el zip code de Davenport, pero no tiene los problemas de tráfico que tienen otras áreas de Davenport. Por eso es la ventaja, porque está muy cerca del área de Reunion. Esta casa, como la están viendo, es una casa de esquina. Es una casa ideal para esas personas que están buscando casas de esquina y que tengan excelentísima ubicación, muy cerquita de Disney. El precio, se los comenté, es 435 mil dólares para los préstamos FHA. El interés es de 4.99% y te van a dar 7500 dólares de ayuda para tus gastos de cierre, pero yo te voy a conseguir un poquito más de dinero. Cuatro habitaciones, tres baños, esquina y un solo nivel. Un sueño realmente para esas familias que están buscando este tipo de casas cerca de Disney, cerca de Kisimi, pegados a Kisimi en el área de Davenport. Más información en Welty Reality al 321-977-2024. Y dígale sí de todo corazón al sueño americano, porque Dios siempre quiere.